El vídeo de hoy vamos a conocer a una de las armas más icónicas de nuestro tiempo La chaga de rifles antimateriales Barrett Un rifle preciso capaz de escupir balas del calibre 50 Que atravesaría en el flanco de un blindado ruso BMP3 a 300 metros Barrett ha salido en mil y una películas y videojuegos Es un arma muy pesada pero a la vez te provee unas capacidades De unas posibilidades tácticas impresionantes Vamos a ver como lo usan las fuerzas especiales Como sirve para atacar un aeropuerto por ejemplo Eso, la historia de este arma la vamos a conocer Y os aseguro que os va a sorprender Así que nada, poneros cómodos Yo soy Iago Rodríguez, Estos Cosas Militares Y ahora comencemos Corría el año 1982 cuando un joven fotógrafo llamado Ronnie Barrett Estaba fotografiando una embarcación de combate en Río Que estaba erizada de ametralladoras del calibre 50 Para un aficionado de las armas como Ronnie Que hasta tenía un pequeño campo de tiro en su tienda de fotos La visión de aquellas ametralladoras fue casi una revelación El joven que había disparado todos los cartuchos y armas posibles Deseaba poder hacer tiro deportivo con un arma del potente calibre 50 En aquella época si tú querías disparar con un cartucho por encima del 308 o del 762 Pues al final te tendías que ir a armas casi a rifles antitanque históricos Armas de la segunda guerra mundial como los PTR de origen soviético O el BOYS por ejemplo de los británicos Es decir, rifles antitanque de la segunda guerra mundial Esa era la opción que tenías Y así fue como el joven fotógrafo que tenía conocimientos de diseño gráfico Se puso manos a la obra y diseñó los planos para un rifle deportivo del calibre 50 Tras varios altibajos, varios lotes de armas fueron adquiridos por consumidores privados Y finalmente en 1989 el ejército sueco compró el primer lote de un centenar de Barrett Nacía así la leyenda Todo eso está muy bien, pero ¿qué características poseía el arma? El US Army esperaba satisfacer tres necesidades distintas gracias a esta arma En primer lugar buscaban un arma antimaterial Una suerte de heredero de los rifles antitanque de la segunda guerra mundial En segundo lugar buscaban un rifle con el que detonara artefactos explosivos Municiones abandonadas u objetos sospechosos que pudieran constituir artefactos explosivos improvisados Por último, buscaban un arma capaz de dar apoyo contra el personal enemigo a larga distancia Aunque esta era una consideración secundaria respecto a las dos anteriores El rifle antimaterial es eso, un rifle especializado en la destrucción de materiales No en el tiro contra determinado personal enemigo Imaginaros que se te acerca un coche bomba a toda velocidad y tienes que frenarle, ¿no? Determinadas armas antitanque pueden ser muy lentas, muy caras Sin embargo, con esta arma concretamente puedes atravesar el bloque motor de un coche bomba y paralizarlo O por ejemplo, imagínate que eres una unidad de reconocimiento en la retaguardia enemiga Y ves un puesto de mando enemigo Y está bien protegido, vamos a poner una unidad de seis personas Y no estáis en disposición de tomarlo al asalto ¿Qué hacéis? Pues disparáis contra las antenas de comunicación de ese centro de mando Y así le imposibilitéis que radie distintas órdenes a sus propias unidades En fin, todo lo que puedas es destruir material Destruir una cocina de campaña ¿Por qué no? Le dejas sin comida a tu enemigo Por lo menos sin comida cocinada Generadores, eléctricos Todo lo que se te puede ocurrir Pues se puede destruir con esta arma que posee ese calibre Además del calibre 50 tan eficaz Uno de los usos originales del barrete era ser útil a la hora de hacer incursiones contra bases aéreas enemigas Por ejemplo, imaginemos que un grupo de boinas verdes recibía la típica misión de hostigar un aeropuerto soviético, chino o iraquí bien guarnecido Al objeto de destruir elementos vitales del mismo y de sus cazas Infiltrarse físicamente en el interior de las instalaciones sería muy arriesgado Pero con posicionarse a un kilómetro y comenzar a batir objetivos Sería mucho más sencillo lograr alcanzar el éxito en la misión De esta manera, un grupo de tiradores usando munición perforante incendiaria Abriría fuego contra los depósitos de combustible de la base Contra los camiones cisterna O contra partes vitales de los cazas y helicópteros estacionados en la pista No vas a destruir a un caza con dos disparos del calibre 50 Pero sí puedes provocarle una grave avería Es decir, que la distancia precisa del barrete A ver si en determinadas condiciones puede llegar mucho más lejos y tal Pero lo normal, en una situación normal Con una munición que no sea aquí casi imposible de conseguir Es decir, en unas condiciones normales Digamos que es un arma diseñada para tirar a un kilómetro Contra un blanco de cierto tamaño normalmente Pues tened en cuenta el tipo de municiones Hay municiones perforantes y perforantes incendiarias Perforante incendiaria indica que al impacto Si se trata de determinado material Voy a ser capaz de provocar un cierto fuego También voy a tener incluso algunas municiones de alto explosivo Que luego vamos a ver son impresionantes Pero la cuestión es que gracias a este calibre al final Es decir, a tener un cartucho relativamente grande Puedo jugar más que con otros cartuchos Puedo utilizar esa tecnología de materiales para introducir alto explosivo Dentro del cartucho para introducirle un penetrador de tipo sabot Si pensamos por ejemplo en una bazooka antitanque Con lo que ya le puedes dar un buen pepinazo A un vehículo blindado Pues sí, está muy bien Pero ¿Cuántos proyectiles puedes llevar? Son proyectiles así Es decir, si yo inserto una unidad aerotransportada La lanzo en paracaídas ¿Cuántos proyectiles van a poder llevar para una bazooka? ¿Tres, cuatro, cinco? Tampoco vas a poder llevar mucho más Sin embargo, la Barret Tú la llevas en ese lanzamiento Y puedes llevar bastante munición Incluso llegado el caso, aunque no sea lo ideal Pues puedes utilizar munición de ametralladura pesada Entonces a lo que voy es a que te da una versatilidad Y una potencia de fuego muy interesantes Para el peso que tiene Que es mucho o poco Según lo evaluemos De hecho, uno de los grandes quebraderos de cabeza del arma Era su precisión Pero ¿Cómo se pudo solventar este problema? A grandes problemas, grandes soluciones El problema de la precisión era Que estaba reñida con la potencia de fuego Es decir, si yo fabrico un Barret Con un sistema de cerrojo manual Tendré mucha precisión Pero podré hacer un bajo número de disparos Ya que cada vez que cerrojo el arma Perderé el alineamiento con la diana Por el contrario Si uso un sistema semiautomático Por el que escupo una bala Cada vez que presiono el gatillo Obtendré mayor velocidad de disparo Pero los mecanismos del semiautomático Provocarán que mi precisión sea menor Acabo de decir que Ronnie Barret Quería un rifle semiautomático No quería uno de cerrojo inicialmente Y además este rifle de semiautomático Había de contar originalmente Con un cargador de 10 cartuchos En dos hileras de 5 cada uno Una opción relativamente convencional En ese sentido Aunque Ronnie Barret prefería La potencia de fuego del sistema semiautomático No pocos ejércitos preferían Un arma de cerrojo más precisa El sistema de cerrojo manual Hace que el tirador introduzca De manera suave y fina El cartucho en la recámara Por el contrario El sistema semiautomático Ese conjunto de piezas y engranajes Introducen el cartucho de una manera bruta Que altera ligeramente Las propiedades del cartucho La saga Barret de cerrojo Incluye al M90 y al M95 Este último adoptado en España Por ejemplo Pero hay otro aspecto clave Que proporciona ventaja Al Barret de cerrojo El precio Como el cerrojo manual es más simple El coste de un M95 Era de unos 2.500 dólares Mientras que el de un M82 Semiautomático Casi triplica el coste Hasta llegar a los 6.700 dólares Con todo Ambas armas tenían un reto fundamental Hacer manejable la enorme potencia Del cartucho del calibre 50 La potencia del Barret Es tal Que si tú te colocas mal El arma La culata en el hombro Te lo parte Te puede Hacer un daño tremendo Tienes que estar muy bien apoyado A la hora de dispararlo Segundo Si no eres un poco No tienes un poco de experiencia Y tienes el ojo muy cerca De la óptica Por la que estás mirando Del retroceso Te lo puedes clavar Y puedes perder un ojo Mira Una cosa curiosa es No sé si sabéis Que los tanques Si algún día estáis cerca De un tanque moderno Que dispara 120 milímetros El clásico calibre OTAN Pues nunca estéis a los lados En un cono Digamos Vamos a poner de 15 grados A 20 metros Porque si estáis en paralelo A ese cañón Mientras dispara Vais a perder la vida Bueno Con un Barret Como es mucho más pequeño Que el cañón de un tanque No llega a ese extremo Pero como tú estés cerca Del cañón del Barret Cuando este está disparando Te va a hacer un daño Y te va a provocar Un aturdimiento Y un vómito casi enorme Entonces por eso Cuando veis un Barret Veréis que el observador Que suele acompañar al tirador No está en paralelo Sino que se encuentra siempre detrás Un poquito Para que al disparar No se produzca ese efecto Por así decirlo Para contener el retroceso del arma La Barret Tiene tres grandes soluciones En primer lugar El propio peso del arma En segundo lugar El enorme muelle de retroceso Que recorre toda la culata Y por último El famoso freno de boca Con forma de pala De paso ayuda a reducir El fogonazo Cabe decir que En los últimos modelos de Barret Como el M107A1 En servicio en Estados Unidos La característica bocacha De pala Ha sido reemplazada Por una cilíndrica Más ligera Y menos voluminosa El M107A1 Es la versión más moderna Del arma E incluye un silenciador De quita y pon Así como una notable mejor En la ingeniería de materiales Y en el diseño interno Del arma De esta forma Los modernos Barret Conservan la pegada De sus predecesores Pero son más ligeros Gracias al uso De titanio Níquel Y a distintos compuestos Que reducen la corrosión En el arma Y mejoran su vida útil Sin buena munición No hay una buena arma Con la Barret Lo ideal es evitar Usar munición De metralladora convencional Ya que esta tiene Unas propiedades balísticas Que no extraen Todo el potencial al rifle Lo suyo Es usar munición deportiva De gran calidad Así como proyectiles especiales Del calibre 50 Dentro de estos últimos Destacan las municiones M903 Slap Básicamente un penetrador cinético Similar en concepto Al de los tanques Este cartucho Puede atravesar 1,9 centímetros De blindaje A 1500 metros Lo que le convierte En una temible munición Perforante El otro cartucho ideal Es el noruego Raufoss Mark 211 Esta maravilla De la balística Tiene capacidad Para penetrar Un elevado espesor Pero lo impresionante Es que tras penetrar Provoca una pequeña explosión Que arroja 20 fragmentos De metralla letal Es decir Que se trata de una munición Que atraviesa blindajes ligeros Paredes y obstáculos Y tras ello Detona Concretamente Como decíamos Puede atravesar Un centímetro de acero Inclinado 45 grados A un kilómetro De distancia Y además Tiene otra ventaja Cuando el Raufoss estalla Su explosión Puede ser observada Por el tirador Que podrá así Corregir el tiro Como si se tratara De un proyectil trazador Si pero Que hay de las municiones Como afectan Al rendimiento De esta arma Como afectan A la precisión Bueno pues eso Ahora lo vamos a ver Pensad que con munición Perforante Como ese M903 Del que hemos hablado Que yo pueda perforar Dos centímetros A kilómetro y medio Dos centímetros De acero De alta dureza Pues es una capacidad Muy importante ¿Por qué? Porque me va a permitir Liriar incluso Con vehículos Ligeramente blindados Un coche blindado Vamos a poner un Humvee Con su cristal blindado El cristal blindado De un helicóptero Black Hawk Mismamente Pañoles de munición Porque la munición Tiene una La munición de artillería Tiene una capa tan gruesa Que a veces No lo vas a detonar Con cualquier calibre Si le pegas un tiro Pero con este calibre Si que lo vas a hacer Entonces Imaginaros que tú Tú insertas una unidad De las fuerzas especiales Cerca de una De un depósito De suministros Improvisado Del enemigo Con un 762 Si le disparas Ese proyectil de artillería Tiene una carcasa Tan gruesa Que igual no le haces nada Pero con el Bardet Si lo puedes hacer O disparas Contra los bidones De combustible En fin La cantidad de cosas Que puedes hacer Aprovechando la penetración La potencia del cartucho Sumada a ese tubo Tan largo Que le da Tanta velocidad Pues son Auténticas virguerías La temperatura A la altura Sobre el nivel del mar El viento La humedad La posición del objetivo La rotación de la tierra Un buen tirador Deberá controlar Estos y otros datos Para hacer disparos Precisos A larga distancia Para ayudarle A hacer bien los cálculos Se han diseñado Dispositivos De todo tipo Si bien Lo más importante A calcular Suele ser la distancia Los sistemas Más sofisticados Pueden calcularla Incluso mediante GPS No obstante Lo habitual Es usar un telémetro Láser Si bien Estos no son infalibles Unas ramas Delante del objetivo Una colina Atrás del mismo Un exceso De partículas De polvo En suspensión Todo eso Puede provocar Una telemetría Láser errónea Que provoca Un disparo fallido De ahí La importancia De la experiencia Y el adiestramiento Para sacarle El máximo partido Al arma Y a su telémetro Láser La Barret Tiene El rail Picatini Clásico Que te permite Adaptar Toda clase De ópticas Por tanto Eso es lo que ha sucedido Que se le han adaptado Toda clase de ópticas No obstante Es cierto Que en Estados Unidos La más típica Por lo menos Hasta hace unos años Era la Leopold Que tenía en este caso 14 aumentos Que no está nada mal Y bueno Y bueno Hay en realidad Sin fin de opciones Tantas como quiera En el fondo El tirador Y como puede ofrecer El mercado militar Y el civil Realmente También es importante Yo creo destacar Que existe la posibilidad De contar Con visores térmicos Ópticas térmicas Para este tipo de armas Lo cual naturalmente Cuando quiera hacer Un tiro nocturno Es absolutamente fundamental Quizás el mayor defecto Del Barret Es la huella sonora Térmica y visual Que genera Así como la dificultad De ocultar un arma Tan grande Así es La enorme energía Del cartucho Potenciada por el largo cañón Provocan que este Tienda a levantar Mucho polvo Y hasta a generar humo Bajo ciertas condiciones Climáticas A dichos efectos Se suma un enorme Fogonazo Especialmente visible De noche Por no hablar Del sonido Estas desventajas Deberían ser compensadas Por la larga distancia De tiro Sin embargo Ante un enemigo Con material sofisticado El Barret Corre el riesgo De descubrir su posición Y recibir fuego de respuesta En forma de morteros Y ametralladoras El Barret Necesitaba un silenciador Y se quería Reducir su ruido Por distintos motivos Uno de ellos En realidad También pueden ser Los oídos De la gente Que lo utiliza Es cierto que normalmente Vas a llevar tapones Y unos auriculares externos Para aislarte del sonido Pero aun así Pues es un arma Que genera un sonido Terrible Sonido que además Puede ser escuchado Lo cual Lógicamente No te conviene Entonces Si que había interés En emplear silenciadores Ha costado lo suyo Pero bueno Ya las nuevas versiones Que recibe Estados Unidos El M107A1 Este ya viene preparado Para enroscarle Un silenciador Por cierto Bastante curioso Y gigantesco Si además Lo combinaras Con munición subsónica Porque ya sabéis Que es muy importante Si quieres conseguir El mejor efecto Con un silenciador Combinarlo con munición subsónica Pues se puede lograr La verdad Reducir Como se puede ver En videos de Youtube El sonido Una barbaridad Hasta unos niveles Más que aceptables Pero la historia Del Barret No acabó En los años 90 En primer lugar El ejército De Estados Unidos Solicitó una versión Más pequeña Y ligera Del arma Para poder transportarla En el interior De vehículos blindados O para ser usada En entornos De combate urbano O para tiro Desde helicóptero Así nació El M107CQ Una versión Pull-up Que tiene el cargador Detrás Igual que el M90 Asimismo Existe la versión M82A1CQ Que en vez de ser Pull-up Es una versión Recortada Del Barret Tradicional Con lo que su cañón Tiene una longitud menor Con el consiguiente Ahorro en peso El modo en que se puede utilizar Este tipo de arma En la actualidad Pues tiene una cantidad De aplicaciones tremendas Por ejemplo En Irak Muy típicamente Pues una unidad Está avanzando En combate urbano Necesita apoyo Y el Barret Aunque no es el rifle Ideal por otra parte Para el combate urbano Porque es muy pesado Hay que emplazarlo En una posición Más o menos estática Y tal El calibre Y la precisión Que tiene Para ahorrar bajas civiles Para lograr un fuego De precisión Sobre un objetivo Para provocar ese efecto De supresión Que siente el enemigo Cuando ve Balas del calibre 50 Pasándole al lado ¿No? Pues para todo eso La Barret Te provee una herramienta Excelente El uso de coches bomba Por parte de los barbudos ¿No? Pensad que un cartucho De Raufos Del que hemos hablado Cuesta unos 77 dólares La unidad ¿No? Con 77 dólares Dejo fuera de combate Un coche bomba Que podía haber provocado La destrucción de una unidad Porque son coches Que te llevan Más de una tonelada De explosivos Por ejemplo Se utilizaron En las unidades De boinas verdes Para intentar cazar Los Scud Las lanzaderas Scud Que empleabas Adam ¿Por qué? Porque no querías Tirarle una bomba A una lanzadera Scud Y provocar que explotara Puesto que no se sabía Si llevaban cabezas químicas Y no querías todo eso Por ahí ¿No? Entonces equipaban a las unidades Con la Barret Se les indicaba Donde había que disparar Para no provocar una explosión Pero sin utilizar el lanzador Y mira Pues otra misión más Incluso contra un contraataque De infantería ligera Que a lo sumo Me va a llevar Coches blindados O para una emboscada ¿No? Pues cosas así También Perfectamente útil Quiero destruir unos neumáticos También En fin Yo me pregunto Incluso si contra un tanque Disparándole a las ópticas Desde luego Pero también quizás A las ruedas de marcha Del tanque Les puede causar Suficiente destrucción Como para que el tanque En algún momento Empiece a tener problemas de movilidad Nuevamente Un arma Muy interesante Muy versátil También hay que decirlo Tiene una parte mala Es muy pesada Para llevarla hace falta Un equipo grande No es como un rifle De francotirador Esto no es para Eliminar persona En el enemigo Esto es para destruir Material enemigo De manera precisa Y ya digo Es muy pesado Y en ese sentido Pues requieres de un equipo Esto no es para Uno o dos personas Esto por lo menos Tienes que ser Cuatro, cinco o seis personas Para repartirse la munición El peso del arma Y todo eso Es un arma que a mi me parece Impresionante Muy interesante En su concepto Es muy utilizada En la actualidad Y nada En fin Ojalá algún día Pueda probar A disparar con ella Pero bueno Eso ha sido todo Espero que os haya resultado Interesante el vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Os animo siempre A apoyarme en Patreon Os animo por supuesto A suscribiros a The Political Room Porque por 10 euros al año Vas a tener Todos los artículos de pago Y encima Acceso a los webinars A los webinars De los que va a haber De mercenarios Dentro de un mes Más o menos Va a haber sobre Marruecos Va a haber sobre Los países árabes Es decir Va a haber aquí Contenidos Sobre muchos De estos aspectos Por solo 10 euros Al año Así que bueno Os dejo ahí Podéis comentar Lo que os apetezca En este vídeo Me encantó hacerlo Lo disfruto mucho Y nada Lo dicho Perdonad que me enrollo Muchísimas gracias Por estar ahí Y hasta otra Por a son Of a gun Of a gun Of a gun Was he Now praise the lord When you're on a nation Hold a fall Up in honor Go in victory Praise the lord